A ver si puedo acercar. Venga. Entonces, se escucha. A escuchar a su profesor. Profe, compártenos tu pantalla, por favor. Hagamos un esfuerzo tipo iglesia para que esto funcione. Si no, HDMI. Venga. Nunca hemos tenido un salón tan silencioso, Octavio. ¿Nos escuchas, Octavio, o no? Listo. Es que te escuchaba muy bajito. ¿Qué pasó, Andrés? ¿No te escuchabas? Ahora sí, platícanos. Y comparte tu pantalla. No te escucho, Andrés. ¿Puedes repetir, por favor? Que compartas tu pantalla. Listo. Andrés, ¿ya la ven? Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, pues arráncate, hijo. Muy bien. Nada más, confirme una cosa. ¿Nos escuchan bien? La mayoría dice que sí. Ok. Entonces, procuraré hablar un poquito fuerte. Por favor. Gracias. Venga. Abrazos. Bueno. Ok. Vamos a ver si hago esto así. Si puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ruido de la abriencia. Ya. ¿Qué pasa? Y ahí voy a encargar. Bueno, ahí voy a acercar. Un momento. No, está bien. No, estamos aquí. Sí, está bien. Gracias. No, gracias. Perdón, disculpen. Es que, bueno, rápido doy un contexto. Estamos en una cafetería aquí muy bonita de la ciudad de Córdoba porque para mala suerte hoy portaron la luz en el centro que se hace una reparación. Entonces, por eso se escucha quizá un poco de ruido de fondo. Bueno, ya habiéndome disculpado por este inconveniente, quisiera comenzar platicándoles sobre, bueno, Andrés me pidió, dice, ¿cuál es tu opinión acerca de los retos en la ecología distribucional desde tu perspectiva? Entonces, pensé en unos puntos particulares que son los que están viendo ustedes ahorita. Bueno, desde mi perspectiva puede ser como que, bueno, ¿cuál es el vínculo entre los modos de nicho con otros métodos que se están usando en otras escalas? Estoy pensando, por ejemplo, en los modos de ocupación, estos programas que utilizan áreas de distribución mayores para conocer áreas importantes para conservar, en macroecología, etcétera. Ese sería un punto. Otro punto es, yo creo que tenemos, el futuro sería como intentar buscar, incorporar B en los modelos de nicho, ¿no? Que hasta ahorita los estamos minimizando hábiles, pero creo que estamos lejos todavía. Por otro lado, pues esto que hace Andrés, creo que apenas empieza, pero hace falta hacer muchos avances en los modelos basados en procesos, por ejemplo. Y por otro lado, yo creo que aún no entendemos bien cuál es la relación entre los métodos correlativos y los mecanísticos. Como que no nos hemos sabido retroalimentar desde mi perspectiva. Y bueno, otro punto que se me ocurrió es que tenemos que seguir profundizando con la conceptualización de M, ¿no? O el background. Y justo este punto específicamente lo puse en rojo porque es lo que he estado trabajando acá con Javier Nori, que bueno, no sé, algunos ya lo saludaron. Ahorita que terminemos esta charla ya lo presento más formalmente a los chicos. Pero bueno, aproveché su expertisa y sus buenas ideas de Javier. Entonces, se nos ocurrió un trabajo que, bueno, es una idea que de hecho se la acabamos de mandar a TAM hace unos días para que nos revise el manuscrito a ver qué le parece. Pero nos estamos atreviendo y arriesgando a mostrárselos porque yo creo que es algo metodológico que puede resultar de interés y que a lo mejor da mucho de qué habla. Ok, entonces ya entrando en materia, a esta parte le pusimos la forma de vida importa. Un poquito como, ¿cuáles son las implicaciones biogeográficas y macroecológicas cuando refinamos el background ambiental dentro del modelado de nicho ecológico? Bueno, ok, este diagrama de BAM estoy seguro que ya lo han soñado. Lo tienen seguramente cansados ver este diagrama, ya se lo saben de memoria, entienden muy bien todo. Así que, por supuesto, no voy a detener a hablar de esto. Simplemente quiero enfocarme o decirles que vamos a platicarles acerca de la M y cómo es uno de los círculos importantes en la intersección de este diagrama. Bueno, ustedes saben que uno de los artículos que formalizó y que ya viene a ser parteaguas con relación a la M es este artículo que publicaron, bueno, todo el grupo que estaba allá en Kansas en ese entonces, de los cuales creo que tres están ahorita ahí con ustedes, o sea, qué honor, ¿no? Bueno, en este artículo ellos hacen de notar bastante bien la importancia de establecer una M y las implicaciones, sobre todo, que tiene el no hacerlo. Bueno, entonces, en ese sentido, yo le robé esta diapositiva a Andrés porque él, de alguna manera, quiere ubicar cuando se afina, cuando vamos a escalas más finas, cómo poco a poco, bueno, hacemos un lado B, la juntamos con M, la despreciamos a la B, ¿no? Entonces, ya en otras escalas, vemos cómo desde esta perspectiva la A se va poniendo mesa de la M, escalas muy finas, básicamente la M es todo y lo que limita a los bichos es la A, a escalas muy finas. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, a mí, bueno, me gustaría resaltar algunos aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos bichos que deben de ser bastantes, aquí solamente algunos, que están restringidos, por ejemplo, a ríos? Más adelante les contamos la historia de cómo surgió esta idea, pero en realidad, si nos ponemos a pensar en todas aquellas especies, lo mismo, que tienen una distribución geográfica limitada, pensemos en un río, en los ríos, esto, ¿cómo lo hacemos la M? Bueno, en realidad, hay muchos trabajos que no prestaba atención a este aspecto, y quiero hacer el papel, que no es que estén mal, es simplemente que no se le eche una aproximación, quizás todavía, y es lo que estamos proponiendo, pero hay muchos trabajos que utilizan organismos de ríos, o de zonas actuales, que han utilizado, digamos, métodos internacionales para hacer los modelos, ¿no? Bueno, de hecho, yo mismo lo usé, de manuscrito, no trabajamos con especies de dunas, de dunas ceras, y acotamos la M, pero no, pensemos en esta propuesta, este es el esquema BAM tradicional, digamos, ¿no? Donde la M, obviamente, está enaranjado, y el círculo, o la intersección está marcada con un verde, ¿no? Bueno, aquí surge la duda sobre Las técnicas, surge la duda aquí sobre ¿Qué pasaría, ¿no? con aquellos bichos acuáticos en términos de la M? bueno, y nos ocurrió en términos esquemáticos es una representación de esta manera ¿no? para lo cual aparentemente Donald Trump está contento ¿no? y básicamente lo que implica es y utilizando de cuenta el esquema de antes lo que estamos haciendo en este sentido es justo poner inmerso la M dentro de la A en ese sentido es el refinamiento que estamos proponiendo ¿y en qué consiste? bueno, ahorita lo vamos a ver quizá más detalle con las siguientes imágenes, pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si hacemos este refinamiento como se ve en ese esquema? por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones en términos de la transferencia? ¿cambian los resultados? simplemente debido a la reducción de la M entonces, por ejemplo, veamos la transferencia vamos a enfocarnos, hicimos este ejercicio este, Javi tiene reciente niña que ha trabajado con con datos de esa tortuga cuya distribución nativa ustedes también en esta imagen y lo que se hizo fue utilizar los registros de las poblaciones nativas y transferirlos utilizando en este caso de manera tradicional los transferimos a los ríos de Argentina no sé si alcanzan a ver la transferencia sea oscurente por supuesto pero pero esa es la la idea que se refine ahora cuando hicimos este mismo ejercicio pero calibrando otra vez la distribución nativa pero utilizando los ríos es decir, reduciendo la M refinando la M e hicimos la transferencia no sé si notan diferencias en Argentina que fue el ejemplo donde transferimos solo como como un ejercicio bueno en este esquema estoy comparando un poco con mayor acercamiento al resultado producto de las transferencias de una de una M tradicional y producto de una calibración a una M restringida y bueno hay diferencias quizá tampoco son tan evidentes las cuales quisimos resaltar en esta otra imagen ¿no? donde donde se ve los rojos son aquí los píxeles que muestran una diferencia algunas en una magnitud que van desde menos punto cincuenta y nueve hasta punto cuarenta y uno en términos de probabilidad de más es decir esta imagen la sacamos a partir de restar ambas transferencias de los diferentes fuentes de M entonces vamos esto si estamos pensando en conservación esto sería fundamental por eso ahora hay otro aspecto que es importante ustedes saben que hay diversos métodos para medir diferencias perdón diferencias ecológicos bueno ya sea que nos interese ver la evolución o conservadurismo entre dos especies que nos interese ver las diferencias entre poblaciones migratorias o ver las diferencias entre poblaciones nativas e invasivas etc habrá muchas aplicaciones de comparación de métodos de métodos para comparar nichos pero sin embargo sabemos que uno de los más usuales últimamente más comúnmente usados es aquel propuesto por Brunyman y sus colaboradores es una muy buena aproximación en términos de que ya se las comparaciones en espacios ambientales bueno también sabemos que curiosamente para esta misma tortuga ha habido un reciente ingres para hacer comparaciones entre las poblaciones nativas y poblaciones de áreas de invasión en diversas partes del mundo algunos en lo particular otros en lo general entonces utilizando esta misma información quizá y además sabiendo que el doctor Javier Nori tenía la información disponible por su resultado de trabajo pues decidimos probar una comparación de nichos para ver si había un efecto del background en los resultados de este método de comparación del problema entonces nuevamente hicimos la comparación en este caso del nicho digamos tradicional perdón de una M tradicional utilizando en todo el mundo utilizando los ríos y bueno a lo que llegamos fue que en una perspectiva tradicional se muestran diferencias que resultan significativas en este caso perdón las similitudes que resultan ser significativas en este caso en un punto tradicional las poblaciones son similares de manera significativa sin embargo cuando utilizamos el background restringido tales diferencias en realidad en el valor de P no las podemos y van a más el valor de D observado cae en lo que podríamos esperar bajo un modelo nulo entonces desde esta perspectiva pensamos que las implicaciones en los resultados de los modelos de nicho cuando se realizan ejercicios por ejemplo en especies invasoras en conservación cambio climático y en algunas otras cosas que no hemos explorado yo creo que el utilizar un método tradicional o un método restringido sobre todo para organismos que tienen formas de vida asociados en este caso a ríos o se me ocurre pensar en dunas por ejemplo pues vale la pena que lo repensemos nuevamente entonces bueno aquí voy a aprovechar un poquito más el tiempo también me dio mis cinco minutos así que creo que me faltan siete entonces quiero aprovechar para comentar que bueno Javi ha sido ha sido pues también la otra la otra la otra pilar de este de este trabajo y bueno creo que es interesante Javi está aquí a mi lado ahorita no lo ven pero este pues yo creo que en términos de la presentación ya terminé no sé si me habrán escuchado lo suficientemente bien espero que sí esto entonces ah mira 24 listo pues de nuestra parte es todo gracias gracias profe escucha los aplausos por favor les gustó y además que me escucharon mi temor es que no me escucharan pero creo que sí fíjate que por primera vez tuvimos silencio absoluto a Javi y a los chicos este va bien así que decidieron acompañarnos bueno Maxi se apuntó a acompañarnos no sé si quieran platicar algo o alguna duda o algo así una pregunta un comentario pues alguna mentada de madre o cualquier cosa profe nos encantó escucharte nos encantó escucharte chau 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 Gracias.